El pasado 13 de marzo se suspendieron las clases en todos los niveles educativos aquí en nuestra comunidad, en Castilla-La Mancha. Y se calcula que no solo en nuestra comunidad, sino que en toda España, cerca de 10.000 alumnos se han quedado sin poder asistir a clase y por tanto tienen que continuar con la formación desde casa. Un escenario nuevo al que han tenido que adaptarse alumnos, profesores y padres. Y para hablar de esta dinámica nueva de educación a distancia, hoy nos acompaña Ricardo Pila. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profesor de lengua en el Instituto Buero Vallejo. ¿Cómo estáis llevando esta nueva forma de formar a los alumnos? Hola, muy buenas. Pues a pesar de lo que dijo el señor García Page, no estamos de vacaciones, estamos trabajando y de momento lo intentamos llevar de la mejor manera posible, aunque no es fácil porque no es lo mismo, claro, enseñar a distancia que de forma presencial. ¿Qué herramientas estáis utilizando para poder llegar a los alumnos? ¿Estáis utilizando videoconferencias? ¿Os manejáis con el correo electrónico? ¿Cuál está siendo la dinámica de las clases ahora mismo? A nosotros nos reunió el equipo directivo y nos dio unas instrucciones claras y es que debíamos emplear la plataforma PAPAS, que era la que usamos normalmente para comunicarnos con los padres y a través de ahí les enviamos a los alumnos y a los padres las tareas. También luego, aparte, cada profesor puede enviarlas por correo electrónico normal o utilizar Google Classroom. Cada uno utiliza distintas herramientas. Es decir, que mandáis esos deberes, esas tareas vía mail, pero sí que también hay algunos profesores que están haciendo uso de las videoconferencias para impartir sus clases. Sí, también. Hay profesores incluso que se graban o graban vídeos y se los envían a los alumnos, otros graban audios. Cada uno lo hace un poco a su manera intentando adaptarte a las características de tu materia y a las necesidades de tus alumnos, claro. Lo único que sí que intentamos es dividir la tarea por sesiones e intentar que los chicos tengan o mantengan esos hábitos de estudio que tenían hasta ahora, aunque es muy complicado. ¿Cómo está siendo ese feedback? ¿Qué te transmiten los alumnos? ¿Están contentos con esta dinámica? ¿Tienen ganas de ir a clase ahora más que nunca? ¿Qué os transmiten? Sí, a ver, al principio les resultó todo un poco confuso, se tienen que adaptar. Yo creo que quizá yo, tanto, bueno, yo como otros profesores sí que hemos intentado enviar pocas tareas al principio para que se adapten y una vez se adapten, pues quizá vayamos ampliando. Pero al principio, sobre todo, les resultó confuso. Esta segunda semana, aunque es lunes, pero bueno, yo sí que veo que ellos ya me hacen menos preguntas en cuanto a dudas de cómo hacer las cosas que al inicio. Y sí que los veo, ellos se adaptan rápido. Sí que veo que, bueno, se hacen a la situación, aunque por supuesto preferirían por primera vez en su vida, creo que preferirían ir a clase. Me imagino que tanto tú como el resto de profesores habréis tenido que readaptar un poco el temario, ¿no? El ritmo, está claro que no puede ser el mismo, ¿no? Con este tipo de modalidad a distancia. Sí, por mi parte el objetivo es, el principal objetivo es que ellos no pierdan lo aprendido hasta ahora. El segundo, que mantengan ciertos hábitos de trabajo. Y luego ya, a partir de aquí, una vez yo vea que haya conseguido eso, entonces quizá intentaría darse algunos conceptos, algunos contenidos o nuevos estándares. Pero para mí, si de momento mantenemos lo que haría hasta ahora, creo que sería un logro. Los profesores estáis trabajando desde casa. ¿Tenéis comunicación entre vosotros para organizar un poco ese planning diario de los alumnos? No, por lo que te dije. A ver, sí que hablamos cada semana cuando nos enviamos las tareas. O sea, alguien tiene alguna duda, es cierto que sí que hablamos. Pero desde el principio las instrucciones fueron claras por parte de nuestro equipo directivo y cada uno tiene claro qué es lo que tiene que hacer. Y lo único que hemos hablado es eso, intentar no sobrecargar a los chicos, porque al principio siempre pasa esto. Te vienes un poquito arriba y les mandas una cantidad de trabajo industrial. ¿Les marcáis o les intentáis marcar una rutina a vuestros alumnos? Es decir, no sé si intentáis fomentar que tengan un horario similar al que tenían cuando asistían a clase. Es decir, venga, pues a lo mejor no madrugamos tanto, ¿no? Pero sí vamos a intentar conectarnos a partir de las 9, 10. Perseguir quizás un estilo, aunque sea desde casa, pero un estilo de vida parecido al que tenían cuando asistían al cole. Sí, lo que hablé con los padres y lo que les asistí, sobre todo a los de mi tutoría, es en que los alumnos tenían que llevar una rutina. Y la mejor rutina que pueden llevar ellos es la de seguir el horario que llevaban en el instituto. Entonces, si el lunes, por ejemplo, ellos tenían a primera hora latina, segunda lengua, yo les digo que empiecen las tareas que se levanten el lunes y se pongan primero con latina y luego con lengua y que sigan exactamente el horario. Y como te decía antes, las tareas que yo les he dado, yo las he dividido por 10. En definitiva, al final, estamos siguiendo con esa actividad docente, ¿no? Ahora mismo a todos nos toca adaptarnos a la modalidad de educación y formación a distancia. Lo que queda un poco en el aire va a ser el sistema de evaluación, ¿no? Hablamos de que la selectividad queda ahí un poco en el aire, las matriculaciones también. Me imagino que ahora ni os planteáis a lo mejor el hacer un examen o evaluar a los alumnos a la antigua usonza, voy a decirlo así. Sí, claro. Todo depende de cuándo vayamos a volver. Nosotros, en ese sentido, vamos a esperar instrucciones, pero sí que es cierto que yo ya... Esa es una de las cosas que más me preguntaban mis estudiantes. Yo lo que les he dicho es que a la vuelta lo que no vamos a hacer es atiborrar los exámenes. Yo eso lo tengo clarísimo. El tiempo que tengamos, intentaremos dar sobre todo los contenidos básicos, todos los estándares básicos, lo fundamental y lo demás. Si no hay tiempo, habrá que dejarlo. Pero esto no se trata de machacar exámenes o trabajos, sino de que ahora mismo, de que ellos estén sanos y, por supuesto, que intenten aprender el máximo. Pero esto, si algo ha demostrado esto, es que nada puede sustituir a las clases presenciales. Efectivamente. Me comentabas también antes que los profesores estáis trabajando desde casa, pero que sí que hay una persona de la directiva que está todos los días en el centro, por si sucese cualquier duda o problema o incluso porque habrá muchos alumnos que a lo mejor no tengan esa fácil accesibilidad a un ordenador o a una conexión a internet. ¿Ese es el principal objetivo por el que hay una persona siempre en el centro educativo? Sí, siempre hay una persona del equipo directivo que está ahí por si acaso que hay más gente de la que nos imaginamos que no tiene internet o no tiene acceso a un ordenador. Necesita ir al instituto para que le hagan una fotocopia o que le impriman las tareas y se las pueda llevar. Pero bueno, esto también demuestra que a pesar de todos los avances y que todo el mundo tiene móvil hoy en día, no todo el mundo tiene acceso a un ordenador a lo mejor o poder descargarse, no sé, documentos en PDF. Yo intento ponerme un poquito en el lugar de los que menos medios tienen. Entonces, pienso que ellos lo que sí que tienen todos es el libro de texto y prácticamente casi todos tienen internet y un móvil. Entonces, si pongo algún vídeo o cualquier cosa, tiene que ser cosas a las que se accederá fácilmente y tareas que se pueda hacer en el libro y que tengan la solución en el libro. Aunque a pesar de que me escriben para preguntarme dudas y yo lo contesto todo, pero tienen que ser cosas al principio sobre todo básicas y sencillas. Ricardo, tú das clases a alumnos de la ESO, que al fin y al cabo son ya personas independientes, no hace falta probablemente que sus padres estén pendientes de ellos. Bueno, me pones a sacar a los regulis, regulan. Más o menos, hay de todo. Pero me imagino que se complica un poco más la situación cuando estamos hablando de alumnos de cursos inferiores, en los que probablemente sí que necesiten mucho la ayuda de sus padres para continuar con esta formación a distancia. Ya no pienso, por ejemplo, en alumnos de infantil o primaria, que probablemente se ponen delante de un ordenador y no tienen la misma autonomía que alumnos ya de la ESO. No sé si has podido hablar con otros compañeros sobre cómo están gestionando esta situación. Sí, a ver. Yo lo que os quiero decir es que, a pesar de lo que mucha gente considera, los alumnos en general, y yo te hablo con base en mi experiencia, digitalmente no se manejan muy bien. Ellos, lo que sea manejar el móvil perfecto, quizá una tablet, una Playstation, todo eso no hay ningún problema. Pero todo lo que sea trabajar con documentos de Word, o incluso a veces enviar correos, algunos tienen problemas y no son pocos. A mí me llegan mensajes, el cuerpo del mensaje me llega en el asunto, por ejemplo. Y eso no me pasa una vez ni dos. Entonces, que una persona sepa manejar un móvil o enviar WhatsApp no hace que sea ducha en el paquete Office, por ejemplo. Por eso te decía, Dito, lo de antes. Nosotros hablamos sobre todo para intentar enviar cosas tremendamente básicas. Cuanto más sencillo y menos complicado, mejor. Por favor, cualquier herramienta que tú no hayas trabajado con ellos en clase, ya sea Google Classroom, por ejemplo, o cualquier otra, te va a crear muchísimos problemas, tanto a ti como a ellos. Y a los padres ya ni te cuento. Bueno, pues a ver cómo evoluciona esta situación. Por cierto, antes de que nos despidamos, antes te hablaba de qué sensaciones se transmitían los alumnos. En este caso me gustaría hablar de los padres. ¿Qué te comentan? ¿Está siendo fácil la convivencia en casa? ¿Son tus alumnos disciplinados? ¿Tienen que luchar mucho los padres con ellos? ¿Qué te comenta esa otra parte de la ecuación? A ver, en ese sentido no me han dicho mucho. Sí que me llegan algunos mensajes de padres que su hijo no tiene el libro, que ha perdido cualquier cosa. Entonces ellos ahora se empiezan a dar un poco cuenta de cuando nosotros nos quejamos de que se han olvidado algo en casa. Ahora se ve que se lo olvidaron en el instituto. Lo que sí que hacen es que están un poquito agobiados a la hora de enviarte las tareas luego de vuelta. Yo sí que les digo que me hagan una foto con el móvil, me lo envían en un correo y ya está, que no se complique. Pero al principio sí que me llegaban muchos mensajes. Como te decía antes, estaban un poquito más nerviosos. A medida que nos vamos adaptando, yo creo que la cosa va a mejor y tienen menos problemas. Es decir, que quizás los primeros días era todo un poco más caótico, pero según van avanzando los días y lo que nos espera por delante, probablemente esto ya se convierta en nuestra nueva rutina. También es una forma de ver debilidades y fortalezas. Estamos viendo que el teletrabajo, que la formación a distancia puede ser efectiva, pero como tú me comentabas, también estamos viendo que por mucho que sean nativos digitales, esta nueva generación de alumnos, también tienen sus carencias en cuanto a otras herramientas quizás más profesionales, fuera de lo que son los juegos, el móvil y la tablet. Y para mí, sobre todo esto, lo que está demostrando es que todo lo digital es una herramienta que sirve para ayudarte a aprender, pero que no es la panacea. Hay gente que piensa que lo digital puede sustituir a una clase presencial o que no hace falta aprender o memorizar porque está todo en internet y cuando llega una crisis, uno se da cuenta de que si tiene ciertos conocimientos ya adquiridos, pues tiene un trecho, un camino recorrido. Es decir, que la formación online es un muy buen complemento, pero que nada puede sustituir al cara a cara, al face to face, que ahora además echamos tanto de menos ese contacto humano, que esperemos que vuelva muy prontito. Así es, ojalá. Pues nada, Ricardo, muchísimas gracias por aprendernos. Gracias también por la labor que estáis llevando a cabo todos los profesores. Creo que también es digna de mención. Al final, pues, estáis haciendo que probablemente la estancia en casa de muchos alumnos sea un poco más agradable y que por primera vez en su vida echen de menos ir a clase. Sí, sí, eso ha sido un milagro. Ricardo, cuídate mucho, espero que vaya todo muy bien y muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.